Acaba de presentar el abogado José Manuel Uveira, lo que viene a traer en sus manos es un inscrito de extinición de prisión del único prófugo que tiene la causa por los cuadernos de la corrupción, que es el empresario Oscar Tomás, director del Ente Nacional Binacional Yacyretá. Bueno, se acaba de presentar ante el juez federal Claudio Bonadio presentando este recurso para garantizarse que de presentar a su defendido, a este empresario, que es el único que está prófugo, no va a quedar detenido. Acaba de ingresar a los tribunales de Comodoro Pim mientras en el juzgado se están tomando otras dos declaraciones indagatorias y claro está, no formuló declaraciones el abogado, no quiso hablar por su cliente dónde podría estar desde ya, ni dar algún tipo de aproximación. Lo único que se confirmó es que viene a presentar la extinición de prisión tratando de cajonearse del hecho de que presentándose el empresario no va a quedar detenido. Recordemos que desde el miércoles pasado está siendo buscado y hasta el momento no hay negociación viable sobre su presentación en el juzgado. A ver, ¿quién es Oscar Tomás? Acá está. Ahí lo tenemos, lo vamos a repasar. Sergio, por favor, vos aportanos información que sos el que está ahí y estás viviendo todo el tema en directo. El 12 de agosto del 2009 Oscar Tomás se acercó a Juncal 1740 a la ventanilla del Toyota Corolla y le entregó a Roberto Barata un millón cien mil dólares. Esto figura en el cuaderno número uno. Estamos hablando del domicilio Juncal 1740, tengo entendido que es la zona donde está el departamento de los Kirchner, ¿no? Que era uno de los lugares fijos donde siempre hacía el recorrido centeno para repartir los bolsos con dinero. ¿Cuál es la cuestión? Que acá hay una cuestión internacional, Sergio. Ente binacional y así letá. Exactamente. Hay que ver si este empresario de presentarse qué es lo que va a decir. Si se trata de dinero de coimas a secas o también aportó para la campaña electoral. Eso es algo que va a ir, Guille, con el avanzar de la investigación dilucidándose sobre para qué era el dinero. No cambia la imputación, no cambia la acusación, pero claro está, lo que sucede es conocer detalles de la investigación, ¿no? Sergio.